El sueño continúa. Así ha titulado Javier Fernández, campeón del mundo en patinaje artístico, la conferencia que ha ofrecido en la Universitat Politècnica de València. Un título que bien podría dar nombre tanto a su carrera profesional como personal. Es un deporte duro, es un deporte difícil, pero es un deporte muy bonito, un deporte que se puede llegar muy lejos. A mí me lo ha dado prácticamente todo este deporte y se ve la facilidad que engancha a cualquier niño o cualquier niña y que esperemos que con el trabajo, con el tiempo, lleguen a sus sueños, que el deporte es bueno, practicarlo, pero también da muchísimas alegrías. Medallista olímpico, bicampeón mundial y siete veces campeón de Europa y otras tantas, campeón de España en las categorías juvenil y veterano. Ha marcado un antes y un después en el patinaje sobre hielo. En Brasil ha habido el problema más técnico, el problema más de los saltos, el problema más de los elementos técnicos que tenemos en el programa, los que siempre han sido mejor o peor para una competición. Pero a nivel artístico es un patinador muy innovador, un patinador que me ha gustado cambiar y que le ha gustado interpretar algo para que la gente que te viera, que también son los jueces, se metieran también un poco en el papel de lo que tú estás haciendo en el hielo. Fue uno de los primeros patinadores en incluir tres pases de saltos cuádruples en el programa libre y dos en el corto. Es un salto muy complicado, es un salto que se requiere mucho tiempo, mucha técnica y no es una cosa que puedas conseguir los primeros días o los primeros años de empezar a patinar. Al ser y al estar entrenando prácticamente toda la vida, he sido uno de los pocos, ahora ya hay más patinadores y patinadoras que pueden hacer cuádruples, pero hace tiempo era uno de los pocos que podía hacerlos y es cierto que como las técnicas y los tiempos van evolucionando, pues es mucho de técnica, mucho de concentración y mucho de práctica. Perfeccionista en la pista consiguió su primer título de campeón del mundo en el año 2015 y lo revalidó en 2016 ante su mayor rival. Cualquier fallo te puedes caer al suelo, estás en una superficie que es muy inestable, que es el hielo y bueno, pues yo creo que, es cierto que soy muy perfeccionista, pero porque creo que me he creado en un mundo en el que necesito la perfección. Esfuerzo, constancia, sacrificio y trabajo en equipo le han permitido conseguir sus metas. Con el trabajo y la dedicación y por supuesto la constancia, creo que poco a poco se puede incrementar en la vida de los demás un deporte nuevo, un deportista nuevo, una disciplina nueva y por supuesto con el tiempo, creo que el patinaje será uno de esos deportes en los que si nos esforzamos a la gente le seguirá gustando y tenemos más deportistas con el tiempo que sean talentosos, que hagan buenos resultados en las competiciones, pues esperemos que siga siendo un deporte que la gente siga y la gente practique. Anunció su retirada tras ganar su séptimo título en el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2019. Se despide de la competición de alto nivel, pero no del patinaje artístico. Además, como ha declarado, no descarta la posibilidad de ser entrenador. La trayectoria deportiva ha sido larga, llevo patinando desde los seis años y he estado en muchísimas competiciones. Una cosa es que a lo mejor los mejores títulos o los títulos más importantes han venido por supuesto al final de la carrera deportiva y bueno, creo que era el momento más adecuado para terminar esas competiciones, esa parte de la vida de tanta competición, tantos campeonatos, tantos entrenamientos. No obstante, sus éxitos no se quedan solo en la pista de hielo, sino que traspasan escenarios. Flamenco Naís es un nuevo proyecto que tenemos, que vamos dentro de poco a Japón. Hacemos un espectáculo de flamenco también dentro del hielo y fuera del hielo. Llevamos a dos cantadoras, llevamos a un percusionista, llevamos a un guitarrista. Va Antonio Najarro, que es el director del ballet nacional también con nosotros, que va a bailar y luego un grupo de patinadores nacionales que vamos a estar haciendo las coreografías dentro del hielo. Entonces, es un poco conjunto, es algo que nosotros ya hemos hecho, pero no con flamenco. Tenemos el espectáculo Revolution on Ice, que lo hacemos todos los años en España, hacemos una gira, pero esto es algo nuevo, algo diferente que queremos empezar, queremos llevar al mundo exterior. El patinador español Javier Fernández ha sido el encargado de inaugurar la Semana de la Formación Permanente, que el CFP ha organizado en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por ver el video.